Ayer el gobernador hizo presencia directa, él atestiguó la magnitud de los daños y de lo que estamos haciendo ahorita, fíjense, es el apoyo porque muchos perdieron documentación oficial, actas de nacimiento, sus títulos de propiedad, y entonces están allá compañeros que están primero brindando el auxilio para hacer la limpieza de las casas que fueron inundadas y después pues darles la asesoría legal también. ¿Ha muerto el número de casas dañadas, secretario? Sí, hay siete casas dañadas, van a ser seguramente reubicadas y vamos a buscar el apoyo tanto del presidente municipal como del gobierno del estado. ¿Se han desplegado elementos de gobernación para allá? Sí, están permanentemente desde la noche la coordinación estatal de protección civil porque el criterio fue, protección civil del estado atiende a nuestro municipio y el resto del equipo se va para Guerrero, para que tampoco desprotejamos a nuestro estado, porque también necesita ayuda. ¿Cuántas comunidades incomunicadas? ¿En dónde? ¿Allá en Venustiano, Carranco? No hay comunicadas, son tres comunidades afectadas, pero sí hay exceso. No tengo el dato a la mano, pero el gobierno estuvo, repito, ayer allá y bueno, hay exceso vía terrestre, no hay ningún problema en cuanto a alguna complicación mayor, solamente darles acompañamiento para que los que se afectaron pues sean atendidos adecuadamente. ¿El número de personas, secretario, que estén en el albergue, que estén taponificadas? Estuvieron ayer al parecer más de 140 personas, sin embargo, ya en el transcurso del día pues muchos han ido regresando a sus viviendas después de hacer la limpieza correspondiente. Va a ir cambiando el número, no es un tema dramático, pero sí estamos atentos al principio. ¿Cuál es el albergue, secretario? Hay un albergue principal donde pudieron ellos pasar la noche y van a estar ahí atentos con colchonetas, con cobertores, con alimentación, etc. Y tan pronto pueda haber un lugar digno para ellos, vamos a ubicarlos. ¿Viste?